las primeras 24 horas de un vídeo de youtube son fundamentales para entender su éxito veamos qué herramienta nos da youtube estudio para analizarlo el primer punto es entrar en las estadísticas del vídeo aparecerán automáticamente en una línea azul el vídeo actual desde que empezó a publicarse hasta el día de hoy en este caso siete días y en un rango gris el rendimiento habitual es decir el promedio del resto de vídeos en ese mismo periodo de tiempo en este caso pues nos interesa ver sólo la primera 24 horas y antes vamos a ver la cobertura donde nos damos cuenta que el volumen de impresiones va a tener un impacto muy fuerte en cómo se ve el vídeo y aquí vemos una tendencia bastante verticales cuáles son las fuentes de tráfico donde vemos que los vídeos sugeridos aportan un 73,2 por ciento y que es una de las bases para que un vídeo inicie muy bien también podemos ver el porcentaje de impresiones que bueno yo no haría caso porque a mayor volumen de impresiones pero el ctr no y al principio lo que importa es tener muchas visualizaciones entonces bueno vamos al modo avanzado pero antes a elegir primeras 24 horas nosotros haciendo el desplegable en el rango de tiempo podemos elegir que ha pasado hora por hora durante el primer día que como digo es la clave para poder tener un vídeo con muchas visualizaciones se va cargando estas primeras 24 horas y lo primero que vamos a observar es como nos cambia un poquito el interfaz de estos siete días que aparecían al principio vamos a ver 24 horas aquí vemos 24 horas y justo a partir de las 12 vemos que hay un salto general en los vídeos pero en este caso de esa línea azul es bastante más exponencial en mi caso yo lanzo los vídeos a las 8 y media de la mañana con lo que a las 12 horas pues en público latinoamericano probablemente sean más más altos si le damos a ver más justo aquí vemos muy degradado muy desagregado perdón el volumen podemos ver las impresiones justo en el momento que hay más impresiones más vídeos las visualizaciones que lo que estamos viendo y podemos comparar con otro vídeo que pensemos vale por ejemplo voy a coger este de conectarte de estudio con google sheet vemos que tenían una tendencia bastante similar uno contra otro hasta que en un momento empieza a despuntar empiezan a sacar más impresiones en este vídeo youtube y por tanto más clics vale aunque el ctr sea menos como veis es muy plano el vídeo morado el de conectar data estudio con google sheet y el de google trends contra el planificador que empezó todo yendo por debajo de repente hace un clic el algoritmo de youtube entiende que funciona mejor y le da más salida justo lo que vemos es que las impresiones son 10 veces más y aunque tenga un ctr peor que nos importa cuando las visualizaciones son bastante mejores también podemos comparar un vídeo contra otro en sus primeras 24 horas que podemos ver que unos 15 16 de febrero y otro 8 y 9 en fuentes de tráfico y aquí es donde va a quedar bastante más claro primero vemos los vídeos azules que son los de google trend y vemos que los vídeos sugeridos son 27 mientras en el de conectar data studio con google sheet ninguno es decir el google no consideró que ese vídeo tuviera que ser sugerido entonces si nosotros retamos a las 43 27 prácticamente nos nos calcan el número que tienen anterior vídeo por tanto como como learning los vídeos sugeridos van a hacer que nos den un push muy alto y que esas impresiones no nos ayuden a traer más visualizaciones que es lo verdaderamente importante durante los primeros 13 7 días de vídeos antes de convertirse en un al brokering vale antes de seguir recuerda que te puedes suscribir al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos muchas gracias vamos a coger ahora otro vídeo y vamos a seguir viendo cosas interesantes durante esta primera 24 horas si le damos a estadísticas del canal encontramos pues todos los datos agregados de visualizaciones de tiempo de visualización de suscriptores si le damos a los últimos siete días pues no lo simplifica a esos siete días vale pero si le vamos aquí a dar a ver más nos vamos a encontrar un gráfico que es bastante chulo que cuando vamos a comprar le damos a aquí abajo first 24 hours video performance las primeras 24 horas de performance fíjense que está en inglés porque todavía no ha llegado la traducción al español y lo que vamos a encontrar es una comparación de cómo han performado los top vídeos mejores y los top vídeos peores en morados son los que han tenido un mejor rendimiento en sus primeras 24 horas y en azul los que han tenido un peor rendimiento en sus primeras 24 horas aquí lo vemos más más claro el vídeo con peor rendimiento pues en este caso vemos que el segundo vídeo está aquí abajo y por otro lado vemos pues en este espectro está el 1 el 2 el 3 el 4 vamos a coger este mismo que sea el 2 que significaría un vídeo con mayor rendimiento los colores la verdad es que no sé si están muy bien usados pero bueno son los que hay y que son los grises pues es el rendimiento medio en este caso yo no tengo unos parámetros tan exagerados quizás el número uno que es este de google trends pero el resto se manejan en unos aspectos muy parecidos y los vais a ver aquí 43 19 18 17 16 y el promedio es 15 o sea tampoco hay una diferencia tan grande a medida que tenga vídeos con un mayor push durante sus primeras 24 horas pues estos números serán muy diferentes y abajo vemos los vídeos en los que han tenido un peor rendimiento que tampoco es que haya una diferencia tan grande pero claro tienen que haber algunos que sean mejores y otros peores después del resto de métricas pues mira aquí vemos que el porcentaje de clic de impresión pues como digo no no importaría mucho si poseemos el ratón sobre los vídeos sobre los números aparecerán que vídeos son los que tienen mejores visualizaciones o los que tienen pero es visualizaciones esto no va a impedir que el vídeo después funciona muy bien porque por ejemplo uno de los vídeos que aparece aquí del merchant center y luego ha funcionado bastante mejor podemos hacer grupos para ver estas comparativas y es algo bastante también útil aquí además de ver las primeras impresiones también podemos ver las visualizaciones también podemos ver impresiones como en este vídeo que está totalmente el outsider este primero cuáles los ctr lo que si vemos es que a medida que tú tienes menos impresiones tienes menos ctr eso está claro las visualizaciones de tiempo medio pues bueno pues fijarse que más o menos están más más igualados los primeros vídeos con los últimos de hecho los hasta agosto son los que mejor porcentajes tienen esto siempre hay que ir tomando con con cuidado los datos porque claro esos primeros vídeos eran más vistos por menos personas por lo que si duraban más pues sus porcentajes van a subir entonces a nosotros nos interesa más tener vídeos que sean muy visualizados y al menos un 30 a 50 por ciento que un vídeo que haya tenido tres personas y sólo lo hayan visto al 100% esas tres personas que probablemente sea un amigo uno mismo y alguien random no entonces también hay que tener mucho cuidado con cómo tomamos los porcentajes esto no debe servir sobre todo de guía para ver si estamos mejorando o no estamos mejorando el performance de las primeras 24 horas de un vídeo que como digo fundamental pero más fundamental es que sigan cogiendo ritmo a lo largo del del tiempo que en un año ya tengan y de visualizaciones otras métricas que podemos ver por ejemplo en la duración media en la que aquí vemos pues también los promedios en grises en los rendimientos en azul los que tienen mayor rendimiento en morado nada cambia el tiempo por horas pues aquí esta sí que es una métrica mucho más clara que el ctr y donde podemos ver cuáles son los vídeos que en más nos están ayudando y aquí sí se ve como un cambio de patrón dentro de mi canal no me gusta lo no me gusta que en este caso pues prácticamente sólo he tenido un no me gusta en un vídeo es curioso que a alguien le ha gustado la función narimax pero por el resto está bastante bien y todos suelen tener más un me gusta es que no me gusta pues básicamente con esto acabaríamos el vídeo de las primeras 24 horas lo que es verdad que también lo han ido añadiendo a los primeros siete días y aquí pues los números ya se van cuadrando más sigue estando el primer posición el primero porque arrastra todo lo que ha conseguido su primera 24 horas y nada más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo